Hola amigos de YouTube, yo soy Nice Dolphin y este video es para que pongan en los comentarios todas las dudas que tengan de mi canal, o sea de mi, y aparte les quería decir que ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gracias! ¡Muchas gracias por mis 45 suscriptores! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Es que no, no puedo creerlo porque ya tengo 45 la otra semana, o no sé, bueno que sí, la otra semana tenía 35, y la otra, esta semana, creo que, es que me sorprendí mucho porque ahora vi esta semana que tenía 45 suscriptores, entonces me sorprendí mucho, 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 me sorprendí como, como, como bueno, no sé cómo explicarlo, pero como, bueno, ustedes me entienden, pero muy, me sorprendí mucho, o sea, no sé entonces pues, como que, ¡ay! ¡ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por mis suscriptores! ¡Gracias! pero no pude hacer un video especial, porque no tengo, no tengo ideas, entonces pues, a ver si cuando tenga los 300, no, 300 no, los, ¡ay! los, ya los 50 o 60 suscriptores, ya puedo hacer el video especial de mis, esos 60 o 50 suscriptores, ¿sí? entonces pues, muchas gracias y no olviden de comentar todas las dudas que tengan en mi canal, ¿ok? denle likes, comenten, y no olviden de suscribirse, ¡por favor! ¿ok? no olviden de suscribirse, y muchas gracias por mis 45 suscriptores, ¡bye! ah, y otra cosa más, gracias, no sé quién me hizo el video, no recuerdo muy el nombre, no, no recuerdo el nombre de la persona que me hizo un video especial de, creo que hizo un dibujo de mí, no me acuerdo muy bien, bueno, muchísimas gracias a ella también, me encantó el dibujo, y adiós, ¡bye!